Oye mi negra No pases tanto, yo soy muy celoso y doy mi yaguazo Yo soy muy celoso y doy mi yaguazo Oye mi negra, ¿dónde era que tú estabas? ¿Dónde era vecina? Jujando, ¿no verdad? Oye mi negra, qué malo es querer Oye mi negra, qué malo es querer Tú a mí me tienes que no sé qué hacer Tú a mí me tienes que no sé qué hacer Oye mi negra, yo a ti te quiero Oye mi negra, yo a ti te quiero Pero tu paseo me causa celo Pero tu paseo me causa celo El día que te encuentren en la vecina Oye mi negra, qué malo es querer 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 Oye mi negra, qué malo es querer